Tras 12 días de incertidumbre y angustia para la familia Díaz, el Grupo Guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, dejó en libertad tras su secuestro el pasado 28 de octubre a Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, estrella del fútbol internacional y de la Selección Colombia. Este secuestro generó indignación a nivel nacional e internacional, sobre todo porque hace menos de un mes se instaló la mesa de negociación de paz entre el gobierno y justamente este grupo guerrillero. Recordemos que los padres de Luis Díaz fueron secuestrados el sábado 28 de octubre, cuando iban camino a su barrio Los Olivos y pararon en una estación de gasolina en Barrancas La Guajira. Allí fueron abordados por hombres que se transportaban en motocicletas y posteriormente fueron secuestrados. En medio de la persecución ese mismo sábado, la madre del jugador fue liberada. Sin embargo, el padre del futbolista continuó en cautiverio hasta este miércoles, completando 13 días secuestrados lejos de sus familiares. Lo más impresionante es que el secuestro de los padres del jugador se dio en medio del operativo de las autoridades para instalar la jornada electoral de autoridades locales que iban a tener lugar el domingo 29 de octubre. Un día después del secuestro, recordemos que el director general de la Policía Nacional, William Salamanca, anunció que las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que llevará a la captura de los secuestradores. Luego que pasaron las elecciones de las autoridades locales, el jueves 2 de noviembre el gobierno nacional confirmó a través de un comunicado que el ELN era el responsable del secuestro del papá de Luis Díaz, pese a encontrarse en un proceso de paz. Inmediatamente se exigió su liberación para garantizar la vida del señor Luis Manuel, y la continuidad del proceso de paz. Por otro lado, Inteligencia de la Fuerza Pública reveló que la autoridad del secuestro fue del Frente de Guerra Norte José Manuel Martínez. Cabe destacar que este frente tiene un representante en la mesa de negociaciones, Bernando Telles, uno de los jefes de la estructura que delinquen en La Guajira. Sin embargo, horas después, en una declaración desafortunada, la delegación de paz de esa guerrilla indicó que no tenían conocimiento de que miembros de esa organización habían secuestrado justamente al padre del futbolista. De hecho, también se reveló que alias Patricia, miembro de esa guerrilla, fue la responsable del secuestro. Incluso información de fuentes militares indicaron que habrían seguido al padre del futbolista durante cinco meses. Según estas fuentes, los miembros del ELN que capturaron a Luis Manuel Díaz identificaron y estudiaron su rutina, el horario de salida y de entrada, y qué sitios frecuentaba. Con esta información recopilada, los captores decidieron secuestrarlo antes de las elecciones regionales, ya que gran parte de la fuerza pública estaba enfocada garantizando la seguridad antes, durante y después de dichas elecciones. Lo extraño es que a través de un comunicado, donde admitían el secuestro y al mismo tiempo indicaban que lo liberarían, también manifestaron que no sabían que se trataba del padre del jugador. Eliezer Erlinto Chamorro, a costa, alias Antonio García, jefe máximo del Ejército de Liberación Nacional, se pronunció sobre el secuestro y reconoció que esto fue un error. Tras conocerse los autores, la incertidumbre, a pesar que el grupo armado comunicó su liberación, comunidad de barrancas, familiares, colegas del futbolista y demás, se hicieron sentir con varias manifestaciones en favor de su liberación. Una vez tomada la decisión de liberarlo, la guerrilla pidió espacio. Pasado 5 de noviembre, se dio a conocer por medio de un comunicado que pese a la orden del comando central de liberar al padre del futbolista, no lo habían hecho, pues el ejército mantenía su presencia en la zona. La guerrilla amenazó diciendo que esta situación no permitía la ejecución del plan de liberación de manera rápida y segura, en donde no se corriera riesgo, tanto para el señor Luis Manuel como para miembros de ese grupo. Manifestaron incluso que si continuaban los operativos en el área, retrasarían la liberación y se aumentarían los riesgos. Por supuesto, para garantizar la integridad del padre del jugador, el ejército informó que la fuerza pública salió de la zona de la serranía de Perijá, en La Guajira, donde el ELN mantenía en cautiverio al señor Luis Manuel. Finalmente, la liberación de Mane Díaz, como le dicen sus familiares, se dio este jueves 9 de noviembre entre los departamentos del Cesar y La Guajira. En la madrugada del miércoles 8 de noviembre, miembros del ELN se contrataron con la Comisión Humanitaria, dieron las coordenadas y por eso empezó la movilización a la zona. Una comisión humanitaria integrada por personas de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja, se dirigieron en helicóptero hacia serranía del Perijá, en La Guajira, donde fue liberado. Posteriormente, el papá de Lucho fue trasladado a Valledupar para practicarle exámenes médicos y descartar cualquier dificultad de salud y luego dirigirse hacia el municipio de Barrancas a reunirse con su familia. En la primera foto que se conoció, se ve claramente el Estado y la situación del hombre de 56 años, con agotamiento por las casi dos semanas privado de la libertad y, por supuesto, también se ve acompañado por representantes de la Iglesia que así mostraron la primera prueba de la entrega. En ese momento, Mane Díaz se encuentra en manos de la Organización Humanitaria y la ONU y, por supuesto, reunidos con sus familiares. Minutos después de que se confirmara y se conociera la buena noticia, la Federación Colombiana de Fútbol publicó un mensaje para agradecer a los que hicieron posible el regreso a la libertad del papá de su jugador, además de hacer un llamado especial. Así también su familia y el pueblo de Barrancas celebra su regreso a casa. También a través de un comunicado, la Mesa de Diálogos de Paz se pronunció celebrando el regreso a la libertad de Mane Díaz. Si bien la liberación del señor Luis Manuel es devolver el aliento a la familia Díaz, los colombianos piden a gritos la terminación de una guerra que por años han tenido que vivir y exigen la liberación de todos los secuestrados y la consolidación de la paz.